hoy buenas tardes día después de víboras trail quería hacer un pequeño vídeo para haceros una crónica me hubiera gustado hacerlo con con nacho nacho mingo es que él tiene el canal de youtube también ya que él también el año pasado la hice y me hizo un carrerón pero bueno me quedé sin batería ya íbamos tarde también se tenía que ir y no nos dio tiempo grabar nada si gracias una pequeña crónico para vosotros vale una pequeña crónica bueno algo donades vale cádiz la verdad que no conocía cádiz en la sierra de cádiz me avisaron por ejemplo que la carrera era iba a ser técnica y dura y dije bueno dura me lo imagino por el nivel que tiene pero técnica la verdad es que no me imaginaba porque aunque me digan técnica yo tengo un bastante nivel técnico al menos eso se lo creo entonces he dicho bueno digo seguramente sea fácil bueno nos presentamos allí salida a las 9 de la mañana hacía unos 13 14 grados así que yo salí tirantes a veces un pelín de fresco pues yo sabía que lo que había y había que salir arriesgando y no íbamos a tener frío salida lenta entre comillas fuera salida pues eso lenta y al final tiró un poquito el pelotón porque vi que que no sé que yo podía en ese momento que yo tiraron un poquito más empezamos una subida de asfalto y ya nos metemos enseguida en una rampa técnica de piedras que haya dije uff digo esto ya no no parece tan fácil como yo me creía además de las élites torres estoy grabando luego si puedo la enseñaré se me rompieron no tenía mucha suela y pues yo soy un corredor técnico porque si no realmente lo hubiera pasado muy mal porque las subidas es donde peor lo he pasado porque me patinaba y no me traccionaba nada en seguida en el kilómetro 45 ya me empezaron a adelantar muchísimos corredores ya veía que el cuerpo no reaccionaba al cuerpo le faltaba esa espinita no sé si si es por porque llevo así desde la semana pasada que hicimos el cross de mairena ahí también me pasó lo mismo llevo estas ocho nueve días que no sé si fue por lo antihistamínico ya sabéis que nos picó la oruga esa la procesionaria y hemos estado toda la semana con antihistamínicos y no sé como embajonados como que el cuerpo como si fuera el día después de una serie sabes que el cuerpo no va de hecho en la carrera de media me salieron 135 pulsaciones de máxima así que pie 170 en el principio en la salida y en algún momento pero no no he pillado realmente la pulsaciones que debería de pillar ni el cuerpo de hecho para haberme hecho casi cinco horas de carrera y casi 40 kilómetros al final tengo las piernas frescas para poco volumen que yo hago entonces realmente el cuerpo no me ha ido como yo hubiera querido pero bueno como digo cinco kilómetros de subida técnica tendida luego ya tenemos una primera bajada muy guapa una bajada ya técnica pepino que bueno no lo habéis visto en el vídeo porque como veis se me había borrado todo bueno bajada técnica donde hay adelanto otra vez algunas posiciones me pongo a disfrutar otra vez me olvido de que es una carrera simplemente parece que estoy disfrutando de la bajada la verdad que ahí noto que la las zapatillas no me agarran bien pero bueno estoy bien físicamente entonces pues voy haciendo puntillitas y bajo bastante rápido ritmos muy guapos una bajada luego vas a un caminito un kilómetro de caminito y luego otra vez empezamos a subir y ahora es un sube baja y bueno y empezó a ver pues eso que el cuerpo no va a tal me intento meter cada 45 me estaba metiendo un gel digo bueno me mete también alguna barrita me meter a un gel de cafeína y ya el cuerpo enseguida me da un aviso de pim como que como como le metas más más caña a nivel de alimentación al baño todo digo bueno pues nada aguantar cada 45 minutos y ya está luego viene en el kilómetro 20 y pico que estamos saliendo del llanito que empezamos a venir a ese corta fuego 23 que un corta fuego brutal me doy cuenta de que mira la cámara y me pone que sólo tengo un archivo y me por eliminar este archivo también y dios no le doy a la equis ya que la osmo acción tiene el táctil muy sencillo le doy a equis y veo que no hay más archivo y me quedo loco y me entra un bajón y yo no lo puedo creer me empieza a embajonar pero bueno gracias a que la carrera y tiene unas vistas espectaculares y el recorrido súper divertido digo bueno sigue tirando venga olvídate de esto sigue tirando hacemos el corta fuegos que son no sé unos 600 en 50 positivos muy bonitos un poco salvajes bueno es que hubiera un sendero muy bonito al fondo se veía sevilla una vista espectacular como he visto en el vídeo todos sufriendo en esa subida yo también ya no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de subidas y llegamos arriba empezamos la bajada y yo venga va julio espabila que la bajada es tuya se supone que ahora es todo bajada ya teníamos 1600 y 700 positivos ya que más o menos salía eso aunque al final nos han salido 2000 kilómetros como digo 27 creo que era o por ahí se queda unos 10 a meta y empieza la bajada y ya me de con un árbol y se me van las gafas dios madre mía vuelvo para arriba cojo la gafa vuelve a arrancar se me va bajando y cuando empiezo a coger un ritmo me tuerzo el tobillo me vuelvo a torcer el tobillo y todo esto en un sube-baja y me he torcido las dos veces el tobillo en el cachito que se sube o sea increíble ahora el recorrido es un recorrido que me encanta bastante quitando las dos subidas estas un poquito largas el resto es mi terreno perfectamente a nivel técnico y a nivel de desnivel ya sí que enfilamos lo que se supone que es la última bajada y pasamos por el lado de la meta que se ve que es que estamos un poco arriba y ya sí que empezamos a bajar a bajar a bajar a bajar hasta llegamos a meta final no sé muy bien el tiempo ha salido porque justamente el tiempo te lo dan en meta pero claro no no lo he podido tener porque se ve que el mío justamente pues en ese momento no funciona así que estaré pendiente porque no han subido aún en la página web seguro que suben esta semana las fotos y resulta así que lo pondré en las redes sociales si queréis si tanto queréis saber el tiempo la posición y eso lo puedo poner en comentarios no sé en posición llevo la verdad es que mi objetivo claro en la carrera de trabajar de las cuatro horas cuando he visto que el cuerpo no iba así que modo ahorro al final que hemos hecho 4 30 largas creo por ahí 4 30 4 40 más o menos para 38 kilómetros mil positivos y no sé me habían dicho que iba el 30 y pico de la general no lo sé que hemos quedado las que me da igual importante que al final he disfrutado de una carrera donde me han pasado varias cosas el cuerpo no ha ido y eso es algo muy positivo no también decir la organización de 10 de verdad porque cada kilómetro marcado perfecto con carteles las cintas balizadas y van por ejemplo dorsal mucho en el final del vídeo veréis mucha gente llegando a la para meta es porque son nosotros hacemos el gran trail que era de casi la maratón que era el dorsal azul y las y las cintas que ibas encontrando era azul pero ahora llegas a un momento que ya te cruzas con los que hacían la carrera más corta pues claro ibas adelantándoles que solamente da un poquito de motivación y además ya se cambian las cintas a verdes entonces era una manera también de ir siguiendo de siguiendo ese detalle de colores además yo creo que eso está muy bien aunque haya un poco de embudo porque al final cabo te motiva por sus últimos kilómetros ya vas cansado y ver gente eso siempre te motiva así que muy guay ahora es que yo me lo he pasado genial temperatura perfecta al final youtube hasta calor porque hicieron 20 y pico grados si es verdad que un poquito llegando arriba en el pique en el punto más alto si es verdad que noté un poquito igual de fresquito porque tiraba un poco el viento y claro tampoco iba a un ritmo muy fuerte entonces si que no tampoco pero la verdad es que pero genial vamos lo único que me he equivocado un poco son las zapatillas que la suela estaba un poco desgastada y como digo la serie de torren pues las jocas es que pierden rápido la suela y tendría que haberlo cogido pero bueno muy contento por cierto el camiseta de vivo de astral cambiamos la piel muy guay como digo muy aconsejable me encantaría volver a esta carrera de verdad me ha sorprendido a nivel técnico a nivel de organización a nivel de habituamientos todo se ha sido espectacular me gustaría volver porque sé que puedo hacer mejor tiempo y conseguir mis objetivos así que nada muchas gracias por todo un abrazo y sobre todo muchísimas gracias a toda la gente de andalucía que venís que que me agradecéis el trabajo en youtube que me animáis de verdad lo sigo diciendo lo digo siempre que vengas a decirme cosas me motiva me motiva para seguir grabando vídeos me motiva para llegar a casa y decir voy a hacer un buen vídeo editado voy a pasar horas entre el ordenador elegir buenas músicas porque sé que no sólo me va a gustar a mí también también me gusta sino también hay gente que lo va a valorar y le va a gustar así que muchísimas gracias y siempre os animo a que vengáis a motivarme así que muchas gracias y nada juntos a ver si podemos seguir este año haciendo cosas increíbles un abrazo y hasta luego próxima parada molinos de ciudad deja hasta luego chau